Ahora vamos a comer Topoqui. Bienvenidos a otro video de viajes y juguetes con su cuate Raúl El Pelón. Y en esta ocasión, bueno, pues aquí está mi esposa Laura La Sargento. Vamos a hablar de comida. Tuvimos la suerte de ir a Corea del Sur, a Seúl. Quédense con nosotros porque les vamos a dar un tour de lo que comimos. Tuvimos la suerte de ir a Corea del Sur, a Seúl específicamente, una ciudad que pues te recibe muy bien desde el aeropuerto. Está muy padre el aeropuerto. Está muy bonito todo. Seúl es un lugar, una ciudad muy bonita. Sí, a pesar de que, bueno, la visitamos en el mes de diciembre, entonces las temperaturas sí son bastante frías. Recuerdo que la noche que llegamos, ¿te acuerdas que no encontramos el hotel, el Airbnb? Y estaban mero frente, lo pasamos como 20 veces, ¿eh? Sí, sí. Fue un rollo porque para encontrarlo, número uno, era de que le preguntábamos a todo mundo, pero como la gente no habla muy bien inglés y creo que la dirección, que bueno, ese es un tip que les podemos dar cuando visiten un lugar, lleven la dirección en el idioma de ese país. Sí, así lo hicimos también en varios otros, como en Rusia también, porque si no, no hubiéramos llegado. Pero sí, el gordo sí imprime todo y en el idioma, bueno, esto fue coreano, y sí, pero andaban también perdidos. Nosotros andamos perdidos también, ellos andamos. Los mismos que vivían ahí, total de que le dimos creo que al edificio como tres, cuatro vueltas. ¿Y cómo le dimos? Por foto. ¿Le mandaste su WhatsApp? Por WhatsApp y por foto. Ah, de una foto que traía. Por foto del edificio. Y andamos viendo todos los edificios. Pero bueno, si sirvió de algo el perdernos, el andar caminando en el frío, fue de que abrimos apetito y la misma noche que llegamos a Seúl, en Corea del Sur, visitamos un restaurante que, pues, mi hija, la sargentita, ¿verdad? Ella, pues, ya ven que le gusta mucho el K-pop. Es coreana ella. Ella es mitad coreana, mitad mexicana, mitad americana y todo el rollo. Yo soy mexicana, güey. Lo que pasa es que a ella le gusta mucho el K-pop. Hola. Entonces, como que se ha metido mucho en la cultura coreana y nos llevó, nos recomendó un lugar donde vendían Topoki. Yo no le entendía. No sé qué estamos comiendo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Pero ella sabía, había hecho su research y encontró esa, es un platillo que viene con un chorro de cosas. Está riquísimo, vean el platillo. Sí, chéquenlo, chéquenlo, a ver qué les parece. Ahora vamos a comer Topoki. ¿Qué son estos? ¿Y tienen, qué es, como calamar o qué es? Ramen, beef, brisket. ¿Brisket? ¿Y las tripas esas que son las largas? Rice cakes. Rice cakes. Órale. Ahí está la... Las tripas esas, ¿cómo se dan las que son? Rice cakes. Y la gorda ya pidió su cervezota también. Hay que cortar estas cosas. Toma la hora. Espera, te lo pones así. ¿Eh? Te lo pones así. Lo bueno es que traigo guía de turista. Es lo que dijeron. A ma'am, dos en alfredo. Déjame probar este chorizo. Ah, es muy rico. No sé qué es. 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 Estoy muy rico. ¡Vas, sí! Está muy rica la salsita. Muy picocita. Pero nadie le quiere entrar a los huevitos de Godorniz. ¿Y qué es eso el Topoqui? Son... You did the what? The well. Son como... It's like rice. Compressed. Comprimido. And it gives it a chewy taste. Está muy bonito. ¿Y luego tiene pescadito también? Fish cakes. There's fish cakes, quail, eggs, ramen, and bulgogi. ¿Qué? ¿Bugogi? The meat. It's brisket. ¿Carne? ¿Dónde está? ¿Bugogi? ¿Bugogi? It's brisket. It's the one that we eat at the Korean Murphy. Yeah, pero it's brisket. Oh. Oh, que se parece, tú sabe como a chorizo. Esto es brisket. Esto es empanada. Esto es empanada. No sé qué. Y esto son unos chorizos largos. Con unas tripas. Pero está muy rico, pero es spicy. Oh, look at the bottom. No, no, it's bubbling right here. Mira, mira, ella todo sabe, la girl. It's bubbling right here. Oh, damn. Ya que le paguen la lumbre, ¿no? There's no lube in here, though. Oh, yeah. Y sabe como a brisket. Equilax. You only eat. Dicen que a donde fueres, haz lo que vieres. Y nos sirvieron huevos de godorniz en este restaurante coreano. Aquí estamos en Seúl, en Corea del Sur. Entonces, lo voy a intentar. Una, dos, tres. Ahí fue. Va, va, va. Espérate, espérate, espérate. No quiere. Ahí va. Una, dos, tres. Un huevito cocido. Está muy rico. Y luego en la calle comimos lo que son también topoqui callejero, ¿verdad? Sí. Pero ya no es así tan fancy. Rice cakes. Las, los corndogs o las banderillas. Y a shrimp. ¿Qué tienen esas banderillas? The corndogs. Potato, mozzarella, cheese. Sausage. Mmm. Y luego además también Laurita comió una especie de pelotitas, ¿quieren esas cosas? Pelotitas. ¿Qué es eso? Comiendo esa comida de comida coreana, chica. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Oh, esos son kimchi dumplings. Kimchi dumplings. Kimchi dumplings. ¿Qué es eso de kimchi dumplings? Ese es repollo. The kimchi is fermented cabbage with Korean spices. Mmm. You can't go wrong with turn. ¿Te gustó la comida coreana, sí o no? Sí. A mí también me gustó la comida coreana, sobre todo la callejera, se me hizo muy padre. ¿Y a ti te gustó? Sí. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, comenten si ya han probado alguno de estos alimentos. Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Mira! Gracias por ver el video.